Estaba yo el otro día en Twitter mirando lo que se decía sobre el asesinato de un chaval francés en manos de la policía y también lo que se comentaba sobre el vídeo donde se veía al verdugo en una situación muy diferente de lo que proponía la versión oficial cuando de repente empecé a ver un montón de tweets sobre Atenea, una peli francesa ambientada en los disturbios de un banlieu francés. Todos los mensajes caminaban en la misma dirección, hablan de que la peli o la serie según versiones forma parte de la agenda globalista para mostrarnos descaradamente sus planes. Además, todos concuerdan en algunos conceptos. Mirad, hablan de programación previa, de programación predictiva, de primado negativo y esta me encanta. Las casualidades no existen. Y esta también. Netflix vaticina una guerra civil étnica en Francia. Todo parece apuntar a que Atenea es propaganda donde nos muestran los planes de la élite progre y que esta película es algo así como el libro de profecías de Nostradamus. Y de paso da a entender que lo que está pasando en Francia es algo medio nuevo. Entonces, si Atenea es una profecía, que es el odio de 1995 donde se muestra el día a día en los banlieus y que acaba igual que como empiezan estos últimos disturbios, con un guardia de gatillo fácil. Y no es la única. En el 97 se estrenó Masite va a craqué, mi ciudad va a estallar. Y mirad, porque esto sí que es un título premonitario. Aquí se retrata la violencia en el barrio, tanto la que se ejercen entre los jóvenes como la que imprime la policía. Y por cierto, termina muy similar al anterior, con un guardia eliminando a un chico y con sus consecuentes disturbios. Pero hay más. En 2012 se estrena una versión francesa de Ciudad de Dios titulada La Ciudad Rosa, protagonizada por un buscapé francés y que también tiene una especie de trío ternura. Básicamente, de verdad, trasladan la historia de la favela al banlieu, aunque con el añadido de la presión policial en los barrios. Y la lista sigue porque en 2019 se presentan Los Miserables, adaptación de la novela de Víctor Hugo a la realidad de los suburbios. Y ¿sabéis qué pasa? Oh, que a un policía se le va la mano con un menor de 13 años y son los propios críos los que se revuelven creando unos disturbios y haciéndoles una encerrona a los guardias. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Encontré una cadena de primados negativos? No, la verdad es que Atenea se escribe en un género cinematográfico conocido como Cinema de Banlieu, que al igual que el cine kinky, se centra en contar las historias de los rechazados por el sistema y también de señalar cómo es la realidad de esos bajos fondos. Y no os penséis que la lista se reduce a esas cuatro que os he mencionado. Yo, que no soy un especialista de este tema, habré localizado unas 25, donde hay de todo, no solo cintas que terminan en disturbios. Por ejemplo, Entre los Muros va sobre la educación en las aulas de un Banlieu. Divine sigue a dos chicas que se las tienen que apañar para sobrevivir viniendo de familias desestructuradas. Dear Pan va sobre la llegada de un sri-lanqués al barrio y sus dificultades para adaptarse a tanta exclusión. De hecho, este subgénero ya nace en los 80, cuando el problema de la migración, los Banlieus y la marginación social ya se han quistado en la sociedad francesa. La primera de la que se tiene registro es Prohibido para niños menores de 13 años, del año 1982. De todas maneras, si queréis que repasemos el cinema de Banlieu, podemos dedicarle un vídeo. Este es para Atenea. Ay, Atenea. No faltan ganas de comprar discursos conspiranoicos. En esos tuits que os he presentado escriben que trata sobre una guerra civil étnica, que es una serie de Netflix que va sobre inmigrantes cuando los protagonistas son franceses de tercera generación. Y este es un término que no me gusta mucho, porque me recuerda a uno que se manejaba en España en la época de la Inquisición, el de Cristiano Viejo y el de Converso. En fin, que quien publicó estos tuits no solo desconoce la historia reciente de Francia, ni que existe un subgénero donde llevan pronosticando los disturbios desde los 80, sino que tampoco ha visto la peli. Por eso he pensado en hablar un rato sobre ella. Atenea, para empezar, no es una serie, es una película de una hora y media dirigida por Romain Gabras, el hijo del aclamado director Costa Gabras, que seguro que os suena de obras maestras del cine político como Missing, a la que dedicamos un vídeo, estado de sitio o Z. Bueno, pues Romain Gabras ha seguido los pasos de su padre. Esta es su tercera película. Del resto, recomiendo Nuestro Día Llegará sobre un par de pelis rojos que deciden declararle la guerra al mundo. En ellas se habla sobre la exclusión social y sus peligros. Un recomierda. Creo que además conecta un poco con esta otra. Bueno, centrémonos en Atenea. Su mejor carta de presentación es su factura técnica. Se nota que Romain Gabras viene del mundo del videoclip, donde se necesita mucha técnica y creatividad. La película está construida por unos 15 planos secuencia. Algunos de ellos espectaculares, como el asalto a la comisaría con el que arranca el metraje. Dura unos 15 minutos y entre donde empieza y donde termina, hay más de 5 kilómetros. Es decir, se recorre una larga distancia. Es más, os puedo decir que la cámara entra y sale de un furgón policial, vuela, acompaña al protagonista, sube escaleras, es una locura. En el making of que nos desvelan los trucos, se puede ver que utilizaron motocicletas, drones y que se pasaron la cámara a unos 60 kilómetros por hora. Palabra que ese primer plano secuencia es técnicamente una de las cosas más bestias que he visto en mi vida. Como os decía, no es el único. La cinta está compuesta por otros 15. Muchos igual o más espectaculares, como el asalto policial a la barriada. Ver esta estructura tan particular de presentarla como en piezas me hizo pensar una cosa. Atenea no es una película. No, ni tampoco una serie. Es una tragedia griega compuesta en actos y que sigue casi al pie de la letra la estructura clásica. Por ejemplo, ambas tienen un coro. Si no, escuchad este par de fragmentos en su banda sonora. Os los dejo. Pero sobre todo lo es por sus personajes, héroes que están dominados por sus pasiones y que por culpa de no saber controlarlas acabarán sufriendo una catarsis. Su título, Atenea, también me invita a pensar que estamos ante una tragedia griega. Una dedicada además a una diosa que a la vez lo era de la sabiduría, de la civilización, de la estrategia, de las artes, de la justicia y también de la guerra. No la civil. De ahí ya paro con las coñitas. Las tragedias griegas tratan sobre conflictos universales como el que ocurre en esta película. Lo adelanté hace un momento. Esta es la historia del cristiano viejo que no asume que hace 100 años tiene un nuevo vecino. Y pensarlo, antes de usar la raza para odiar, lo hicieron con la religión. Pero siempre es lo mismo, porque lo que hacen es buscar una particularidad que sirva para justificar el odio a lo diferente. Esta enfermedad del pensamiento ha tomado muchas formas para sobrevivir a lo largo de la historia y ahora está mutando de nuevo, usando la palabra identidad europea. Cuidado. Otra cosa de las tragedias griegas es que vienen de mitos y de leyendas, es decir, de cuentos viejos. Y la verdad, esto es lo que siento con el tema de los Valdeus, ya que es un relato recurrente de la cultura francesa. Sí, como los mitos. Pero, ¿de qué va Atenea? A ver, el prórrogo se abre con el espectacular plano secuencia, este que os he mencionado antes, el de los 15 minutos, en el que estalla la chispa del conflicto. Según Aristóteles, el prólogo en la tragedia griega representa el escenario donde se van a desencadenar los acontecimientos. Y en efecto, tenemos ese viaje espectacular de la comisaría a la barriada. También en el prólogo se une el pasado del héroe con el presente. Y también pasa en la peli, porque nada más empezar esa secuencia, vemos a Abdel dar una rueda de prensa donde explica que su hermano ha aparecido muerto en un Valdeus francés. Y también cuenta que a las horas se ha filtrado un vídeo en el que aparecen tres policías dándole una paliza de muerte. Ante eso, las autoridades dicen que no saben quiénes son esos guardias y que en comisaría nadie sabe nada. Por eso, el hermano mayor pide paciencia para que se desarrolle una investigación. Frente a él está Karim, su hermano menor, que está dolido por las palabras que acaba de escuchar y cansado de las promesas de las instituciones francesas. Para Karim, ese comunicado le suena a que los guardias están encubriendo a sus compañeros. Con un montón de rabia, frustración y dolor, lanza un cóctel contra la rueda de prensa que casi impacta sobre su hermano. Ese sería el contexto de esta tragedia griega. Así que el prólogo se cierra conociendo a los héroes, el escenario y el drama que vamos a presenciar. Esta va a ser la historia de dos hermanos enfrentados, porque cada uno quiere lo mejor para los suyos, pero que ocupan posiciones y posturas distintas. Siguiendo la fórmula clásica, se avecina un conflicto. Todo este acto teatral que os acabo de presentar se resuelve en el mismo plano secuencia. Y así va a ser prácticamente todo el tiempo, menos con algún que otro contraplano que sirve para aligerar la tensión. Bueno, pues tras el prólogo vienen los párodos, que son unos cantos del coro. Y es entonces donde entran los créditos de la película. En el primer episodio, que es como se llaman los actos en las tragedias griegas, nos presentan a uno de los antihéroes. El policía. Lo primero que vemos de él son sus uñas, pintadas de azul de jugar con sus hijas. Construyendo su personalidad a través de detallitos. Bueno, pero sigamos. Dentro del furgón, solo se oye en el ruido de sus pensamientos y las instrucciones de su superior. Pero cuando se abre la puerta de la lechera, empieza una curiosa banda sonora de tensión, que se corta en el preciso momento en el que se baja del vehículo. ¿Qué escucháis? Es el ruido de los medios de comunicación trabajando para generar una opinión favorable a la policía. Vamos, que es la maquinaria del poder, bien engrasada haciendo girar los engranajes. Gabras captura uno de los momentos en los que convergen estos dos poderes, y sabe aprovecharlos para señalarnos la complicidad entre ambos. Bastante brillante, ya que nos presentó al antihéroe, algo de su pasado y también el contexto en el que juega. La escena continúa mostrando que los guardias no pueden acceder al barrio, y se cierra de nuevo con un coro. Siguiente acto. Es la presentación del otro antihéroe, el tercer hermano. Su móvil ya nos dice a qué se dedica, él es el punto de venta en el barrio. Y tanto ruido no es bueno para sus negocios. El tipo está recogiendo toda la mercancía que puede para salir de allí, pero todos los accesos están bloqueados, barricados por Karim. Este además quiere sus armas para enfrentarse a la policía. Al hermano más mayor, estos disturbios y las reclamas, la verdad es que se la sudan. Le importa solo el negocio y a duras penas consigue atrincherarse en un local del barrio. Siguiendo el orden de la tragedia griega, continúa con los estáximos, que es donde el autor vuelca sus pensamientos políticos o filosóficos y que se da entre los actos. Gabras decide en esta parte presentar a los otros habitantes del barrio, la comunidad musulmana, que ya es habitualmente criminalizada y que ve como en esta ocasión les va a salpicar todo lo de los disturbios, sin haberlos alentado y sin haber participado. Aquí Gabras nos muestra como en el Banliú hay distintos actores sociales, cada uno con su problemática y sus intereses. Los jóvenes por un lado, los musulmanes por otro. Y hay más, porque hay gente que está al margen de todo eso, que ni son musulmanes ni son jóvenes, simplemente les ha tocado vivir en unos suburbios. El plano secuencia que se inicia en la asamblea continúa un par de minutos en moto, para culminar con un hombre que se mantiene ajeno a todo el caos que hay a su alrededor. Es un extremista islámico al que todo eso no le importa un carajo. Él se mantiene como un león dormido, y alejado del resto de musulmanes. Y esto es interesante porque ni siquiera está muy aceptado por su propia comunidad. Sea como fuere, esta idea la dejo aquí para quien se vea la peli. Y daros cuenta como en este plano secuencia hemos visto lo compleja que es la comunidad islámica como actor social, y aparte hemos conocido algún que otro más. Y así llegaríamos al tercer acto donde vemos los motivos que tiene cada uno de los dos hermanos para implicarse a su manera en el conflicto. El guardia va a ayudar con el desalojo y quiere que se apaguen las protestas para que nadie salga herido. Karim quiere el nombre de los tres policías que mataron a su hermano. Para él los disturbios no son solo un estallido de rabia desenfrenada, sino que tienen una causa de ser política. Queremos los nombres de los que han matado a Edith. No estamos aquí para quemar coches y ser malotes. Y esta idea dista mucho de la que nos quieren vender los medios de comunicación. La violencia que se da en las calles no solo es caos por caos y pasarlo bien un rato, sino se muestra como una fórmula de presionar a las instituciones. Y en ese momento alguien le corta el rollo para comentarle que los medios de comunicación dicen otra cosa que no han sido los guardias, que fue algo premeditado por la extrema derecha. Karim le recuerda que los medios están al servicio de los intereses de otros. Y esto conecta un poco con lo que vimos en el acto donde se presentaba el guardia. ¿Recordáis la BSEO cuando pisa la calle? En fin, que la idea que tiene es la de secuestrar a un policía, ya imagináis a quién. Y la tragedia griega continúa, aunque no os voy a contar cómo. Solo tened en cuenta que habrá una catarsis, que habrá sacrificios, que el héroe aprenderá una gran lección y que al final, su vida será el precio de la lección aprendida. Aunque de lo que sí que quiero hablaros es sobre el éxodo, que es como se conoce a la parte final de la tragedia. Esta es la parte en la que el héroe reconoce su error y es castigado con la muerte. Es aquí donde aparece la enseñanza moral y la verdad me interesa mucho esa enseñanza moral porque creo que en un solo plano se dicen muchas, muchas cosas. De hecho, pienso que es un cierre espectacular digno de ser analizado. Y no os preocupéis que solo una imagen no os va a reventar el resto de la historia. En la escena final vemos un bloque del Balniu. Dentro está el hermano mayor que se metió a policía, los medios de comunicación con un titular que habla de guerra civil en Francia, el extremista islámico y también la policía. Pues atenta, Peña, que el edificio huele por los aires y es muy significativo. Lo primero, el bloque representa esas políticas de integración fallidas. De hecho, hay ejemplos históricos. Tras los primeros disturbios en los Balniu, en 1981, parte de la barriada de los Mingets fue demolida precisamente porque ese tipo de construcción se consideraba parte del problema. Es decir, enguetizaba. De todas maneras, si queréis saber más sobre los disturbios de los Mingets, acabo de estrenar un vídeo en el canal de Antropología en las Sombras donde hablo del conflicto e intento dar alguna clave para entender por qué pasa eso en Francia. Así que si el edificio revienta es porque se trata de uno de los grandes problemas de la gente de los barrios. Pero dentro también están el resto de los problemas. Unos serían los medios de comunicación, exagerando la realidad con su titular sensacionalista que solo sirve para echar más leña al fuego. Luego tenemos al extremista radical que, bueno, parte del estigma que han recibido estos barrios es por culpa de esta gente. Y que además la propia peña de la comunidad musulmana lo rechaza. Luego está el hermano policía que al final ha comprado un discurso integrador bastante rancio que durante toda la peli se ve que va en contra de su comunidad. Y finalmente los guardias que muestran la represión. Vamos, los que siempre son la mecha que encienden los disturbios. Todo eso tiene que volar por los aires para que Francia no repita cíclicamente esta tragedia griega. Pero esperad que aquí no termina la película. Alerta spoiler. Pero también os advierto que desde aquí van a salir las conclusiones del vídeo, así que decide qué hacer. Bueno, en la escena final se resuelve el tema de quiénes fueron los tres guardias que asesinaron al pequeño. Pues resulta que no son tres, que al menos hay cuatro, ya que otro individuo está grabando. Es decir, se hizo para difundirse. Acto seguido vemos al grupo caminar por el bosque. En la nuca de uno asoma una cruz celta. Hace un tiempo hice un vídeo sobre la simbología de los Azov que YouTube ha tenido la delicadeza de eliminar. Gracias. Por eso recomiendo ver los vídeos de ese canal y guardarlos si creéis que valen la pena. En fin. Que estos tipos se ponen a quemar los uniformes para que no existan pruebas. Por lo tanto, fue la extrema derecha quien ha calentado la situación y quien está detrás de la chispa que incendió el barrio. Aquí hay varias cosas paradigmáticas para analizar. La primera. ¿Cómo debe de ser la actuación de la policía habitualmente para que nadie cuestione su autoría? Pero más importante que eso es la siguiente pregunta. ¿Qué sacan con ello? Bueno, pues crear división social, señalar a la gente, buscar enemigos y hacer bandos. ¿Recordáis cómo empezó este vídeo? ¿Con esos tweets sobre la programación predictiva? ¿Qué es eso del primado negativo? Bueno, una cosa es lo que dicen los científicos y otra cosa es su teoría de la conspiración. Merecería vídeo el tema, la verdad, pero a lo que se refieren estos teóricos de las paranoias es que, y cito, El primado negativo es un fenómeno perceptivo que ocurre en nuestro subconsciente. Se trata de contarte una verdad entre argumentos dramáticos, terror o de comedia, para generar en la memoria implícita un sentimiento de rechazo hacia esa información. Y yo me pregunto, ¿dónde está la verdad oculta en mirar el tejido social francés? ¿Por qué es primado negativo Atenea? ¿Cuál es el propósito? ¿Pronosticar algo que ocurre recurrentemente y que tiene antecedentes y situaciones similares a casco porro? Pues detrás de esta tontería tirada al azar, ¿qué se encuentra? Bueno, pues vayamos al primer tweet que os he mostrado con el que empecé este vídeo. ¿Sabéis qué? Pues resulta que es un hilo. Os lo estoy dejando aquí ahora para que lo leáis. Mmm, ¿no os resulta un poco preocupante? España está experimentando el ascenso de un discurso muy peligroso. En mis últimos tres vídeos lo he dicho, YouTube lo ha notado y he bajado la visita a un tercio de las que tenía antes. Vivimos tiempos raros. La teoría de la conspiración esconde mucha ideología política y lo peor es que los términos que manejan son bien beligerantes. Se habla de invasión, pero para que eso pasase debería haber un plan de conquista, un ejército, armas... Pero lo que hay es gente que o lleva tres generaciones viviendo en Francia o si han llegado en las últimas olas migratorias vienen solos, hambrientos, flacos y, por supuesto, desorganizados. Hacerles pasar por un ejército invasor es... Descabellado, por no decir algo que me banearía el vídeo. Y de nuevo vuelvo a decir lo mismo, ¿por qué hacen esto? Mira, para ser español, para ser español tienes que ser de varias generaciones de aquí y no solamente eso, sino sentirte español, que también es muy importante. La idea es confundir, como dije antes, generar miedo para atraer adeptos. Y viendo cómo es el auge de una extrema derecha ya no solo a través de los libros de historia, sino en mis propias carnes, me he dado cuenta de que para que la gente compre un discurso de odio, lo primero es que se tienen que sentir amenazados. ¿Por qué? Porque desde el miedo la peña es mucho más manipulable y dócil. Tal vez eso explique por qué cuando me metí en Twitter para informarme de lo que estaba ocurriendo en Francia, lo único que encontré fueron tweets como este, en el que un montón de coches salen por las ventanas de un rascacielos. Son del rodaje de The Fast and the Furious, pero lo quisieron pasar por desmadre en Francia. Pero, ¿por qué está pasando todo esto en los banlius desde hace tantísimos años? Bueno, pues ahora, en el canal de Antropología en las Sombras, intentaré dar unas explicaciones históricas y un poco de contexto antropológico a todo lo que viene pasando en los últimos 15 días. Y también intentaré responder a la pregunta, ¿va a pasar esto en España? Allí nos vemos.